¡Acción! 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 ¿Cómo fue que aquí fui a parar? Todo es distinto, ya nada es igual Y yo, que pensé, que podía, que podía tener Y yo, y me mantuve fuerte, y supe que hacer Y supe que hacer Todo, lo que yo tenía Se fue a derrumbar Y no me queda más Que esta regue fuerza Hay de lo poco que me queda Hay esa fuerza que no tiembla Hay esa fuerza que no tiembla Todo, lo que yo tenía Se fue a derrumbar Y no me queda más Y no me queda más Los... ¿Cómo poder construir nuevamente? Nuevamente Lo que yo tenía